Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Sacar un triunfo de visita en una final interregional es indiscutiblemente eso. Muy importante para lo que se quiere, para lo que va a ser ya la vuelta. Claro que sí, muchas gracias compañero por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Pérez de León y a todas las personas que ven su canal, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad es que sí, venimos un poquito agotados, venimos desde Puerto Jimenez, estamos hablando que es bastante largo, todas las chiquillas corriendo y la idea era ganar el partido de visita. Nos fue bien, pero tampoco fue fácil. El equipo que tiene Doña Elke con Don Roberto, definitivamente es un equipo que va en formación muy bien. El equipo de nosotros va en formación también, son chiquitas de categoría C, que oscilan entre los 12 y los 14 años, pero se ve un buen prospecto, se ganó bien 2 a 0. Entonces, esperamos allá en casa poder dar el mismo resultado, ¿verdad? ¿Dónde siente que radicó la ventaja o dónde sacó la diferencia precisamente para poder acomodarse de a poco en el primer set y consumarlo ya en el segundo? Sí, uno de los problemas que yo le decía a las muchachas es que estamos trabajando en contra. O sea, empezamos perdiendo y tenemos que ir trabajando poco a poco. Vamos perdiendo 5 a 0 y luego vamos perdiendo 4 a 0 en el segundo set. O sea, hay que trabajar más, que es diferente cuando usted empieza ganando, o por lo menos lleva una similitud de eso. Bueno, yo siento que una de nuestras fortalezas es la joven Ángel Williams, que es una de nuestras jugadoras más fuertes, con más experiencia. Le viene a dar mucha fortaleza a este equipo Ito Joven, que es la primera vez que juega en juegos estudiantiles. Todas, todas son chiquitas de séptimo y octavo, que es su primer año, pero la joven Ángel Williams ya tiene más tiempo. Entonces, ella le da mucha fortaleza, mucha fuerza, mucho ataque. Entonces, eso nos colabora. Las niñas de nosotras atacan, pero ahí nos falta un poquito que vamos somerando, ¿verdad? Rezando, sorrezando. 2 por 0 en lo que es esta final interregional ante el Liceo UNESCO en Pérez Celedón. A ver, ¿qué podríamos comentarle a los televidentes respecto a lo que fue este, el primer partido? Sí, ante las adversidades que se nos presentaron, no pudimos calentar. Llegamos un poco tarde y por reglamento. Llegamos a jugar, gracias a Dios se nos dio el gane. Y ahora, a recibirlas a ellas, a nuestras compañeras del Liceo, el martes en nuestro colegio. ¿Dónde siente que van a estar precisamente las ventajas que ahora tienen ustedes, estando ya en Puerto Jiménez, para maximizarlas? Y por qué no, pues un golpe fortísimo, dejando fuera y eliminado a la Liceo UNESCO, en donde ustedes eventualmente irían a la final ya, de la final de nacionales. Sí, nuestro apoyo a nuestra familia, a nuestros amigos. Allá vamos a tener a todos, sí, los que siempre nos han apoyado. Entonces, sí, va a ser como un poco más de confianza. Para nadie es un secreto que usted es la líder del equipo, la capitana inclusive, si pudiéramos denominarlo de alguna manera. ¿Cómo siente que eso influye, siendo usted una figura positiva dentro del grupo, para brindarle también confianza a sus demás compañeras? Sí, gracias a Dios nos llevamos todos muy bien. Sabemos, sí, que nos falta mucho aún, pero ahí nos vamos apoyando entre todas siempre, con mucha confianza.